Patre, 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 patre Estamos encurasados de flow, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caiga atrás Tú dices que no vas para, ven y para esta pelea Alma, bata los dientes Tomando unas balas que te caiga atrás Tomando unas balas que te caiga atrás Si es mi입니다, los dientes Tomando unas balas que te caiga atrás Alguien de Colombia, tomando unas balas que te caiga atrás Gracias por ver el video.